hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo porque estoy súper 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 contenta porque punto y arte organiza un sal sí sí un sal os acordáis que hace tiempo organizó un sal que se llamaba sal de primavera que bueno hubo un montón de participación y la verdad que se vieron avances súper bonitos cada una de su del kiss que eligió y bueno es que me encantó y hoy os traigo otro otro sal es un sal diferente a ver os voy a explicar un poquito en qué consiste el sal animaros en animaros mirar el sal es está centrado en las marcas de verbaco y lanarte en esas dos marcas solamente se pueden participar con kit de esas dos marcas desde hoy hasta el 30 de junio podéis adquirir kit de esas dos marcas para poder participar en el sal porque evidentemente sólo se puede participar en este sal si bueno pues si compráis vuestro kit en punto y arte como estaba diciendo desde hoy hasta el 30 de noviembre con el código descuento v y l 25 v de verbaco l de lanarte y 25 del descuentazo que van a tener los kits van a tener con ese cupón que os acabo de decir un 25% de descuento podéis participar con la cantidad de kit que queráis en esas marcas en verbaco y en lanarte si decidís participar en el sal después del 30 de junio no hay problema lo único que ya no os beneficiaríais de ese súper descuentazo que hace punto y arte por la organización del sal otra cosa como podréis ver bueno luego luego eso os lo cuento luego o sea recopilando desde hoy hasta el 30 de junio con el cupón descuento v y l 25 tenemos un 25% de descuento en todos los kits de lanarte y verbaco incluso los que están bajo pedido que de eso os voy a hablar después una vez que tengamos el kit en casa pues podemos empezar podemos empezar a abordarlo otra de las condiciones para poder participar en el sal es al menos subir un avance una vez al mes entonces publicarlo en las redes sociales de punto y arte da igual en facebook o en instagram con el hashtag de bordo punto y arte vale por aquí está apareciendo el hashtag para que quede bien claro bueno ahora finalización del sal el sal puede finalizar de dos maneras diferentes puede finalizar el 30 de noviembre o puede finalizar antes vamos a ver y luego el premio es para la primera persona que borde íntegramente el kit que ha adquirido en la web es decir da igual el kit que adquiráis grande pequeño mediano da igual la primera persona que haga que haya subido avances y acabe el kit que ha comprado es la ganadora y recibirá como premio un cupón para gastar en la tienda valorado en el kit que ha comprado o en el kit no en el kit que ha comprado sí con el en el kit con el kit que ha participado porque puede haber personas que compren dos kits participen con los dos pero sólo gana uno sólo hay uno entonces con ese kit ganador el valor de ese kit el valor que tiene en la web se le da a esa persona para gastar se le da un cupón para gastar en toda la tienda lo que lo que ya quiera tela y los kits accesorios en lo que ella quiera ahora imaginaros que no hay nadie que acabe el kit antes del 30 de noviembre porque tiene fecha límite para acabar el kit es 30 de noviembre si no hay nadie que acabe ese kit al 30 de noviembre pues nada al 30 de noviembre se acaba el sal y ese premio ese cupón queda desierto no es para nadie así es que os animo mucho 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 a que bueno pues que le echéis un vistacito a la web que ahora os voy a explicar lo de bajo pedido y que bueno y que en cuanto tengáis vuestro kit también si queréis poner cuando recibís el kit poner en con el hashtag bordo.yarte para saber con qué kit participáis también estaría muy muy bien todo lo que todo lo que os acabo de decir bueno pues con el kit que se participa los avances con todo bueno pues a la persona que gane pues se comprobará para que esté todo correcto para que se vea que se ha cumplido con todas las condiciones y nada poneros manos a la obra mirad os voy a enseñar con mi table lo de lo de bajo pedido a ver aquí está mi table y me voy a marcas y bueno cojo la narte da igual la narte que verbaco a ver que se cargue aquí y si veis hay muchos de ellos mirad que pone bajo pedido si a vosotras os gusta alguno de estos no hay ningún problema porque aparte de que os beneficiáis pues de ese descuento tan estupendo vosotras recibiréis el kit entre alrededor entre 10 y 15 días es decir lo compráis hoy y no lo vais a recibir en 3-4 días como habitualmente es en la web como este es bajo pedido y hay que pedirlo a fábrica bueno pues ellos piden a fábrica y cuando ellos lo tengan en la tienda ya os lo envían a vosotros pero vais a estar siempre en plazo y y todo o sea que no tengáis miedo por decir diráis que lo voy a pedir lo voy a comprar bajo pedido y no me va a llegar hasta dentro de un mes no 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 lo tenéis muchísimo antes como unos 15 días a ver mirad vamos a ver lo que pone en la web bueno mirad si leéis bien aquí aquí lo pone que este kit no está en esto y puede tardar hasta 3 semanas en llegar a su domicilio pero bueno yo y una vez que lo tengan en la web correos express 24 horas pero vamos que ya os digo yo que en 15 días lo lo tendríais en casa y bueno pues acaba de comenzar el sal y si os gusta alguno no vais a tener ningún ningún problema es decir en cuanto vosotras tengáis el kit en casa podéis empezar podéis empezar a abordarlo ya sabéis y subir avances que eso es muy 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 importante luego otra cosita que creo que no me quedo nada en el tintero otra cosita que os quería comentar es que también participa con nosotras Alejandra como en el como en el sal anterior en el de en el de primavera y bueno pues haré como en aquel sal e iré subiendo avances más o menos una vez al mes una vez cada mes y semana una cosa así de los avances de las dos tanto el del suyo como del mío nosotras ya hemos elegido nuestro nuestro kit la verdad ahora lo voy a enseñar es un kit precioso que yo desde que salió tenía bueno llevo detrás de él desde que salió es que es preciosísimo vamos a abordar las dos el mismo pero ella lo va a empezar por un sitio yo lo voy a empezar por otro evidentemente nosotras no no entramos en en la participación de del del regalo pero si entramos en la participación de bordar y acompañaros a todas y evidentemente el kit que hemos elegido vamos yo no lo voy a acabar al 30 de noviembre pero es precioso y eso lo vais a ver vais a ver avances es del mismo kit pero no es de la misma zona así que va a ser súper divertido y que más os cuento creo que no me quedo nada de todas maneras cualquier duda cualquier cosa que tengáis en comentarios que yo os intento ayudar en todo acordaros verbaco y lanarte el cupón muy importante vyl25 el hashtag también muy importante jastas bordo punto y arte vale la primera que acabe el kit que ha elegido en la web o el kit con el que participa en la web es la ganadora y ahí se acaba el sal y la que y si no hay y si no hay nadie que haya acabado el 30 de noviembre pues el 30 de noviembre finaliza el sal se puede comprar también el kit se puede comprar hasta el 30 de noviembre evidentemente sin embargo si lo compráis a partir del 30 de junio no os beneficiáis pues de de ese súper descuento que nos da que nos da la web y bueno aquí viene el kit que yo he elegido que bonito es que bonito es es súper bonito tenía un montón de de ganas de de recibirlo esta caja pesa muchísimo no es sólo del kit es de otra cosita que os quiero enseñar que está relacionado con el con el sal voy a por una tijerita para abrir aquí un momentito que ahora mismo vengo venga que ya estoy aquí vale vamos a ver además es que tengo muchísimas ganas de verlo porque os voy a confesar va a ser el primer kit yo lo he elegido de la marca Lanarte y va a ser el primer kit de esa marca que yo tenga porque no tengo ninguna ningún kit de esta marca así es que por eso también este sal me hace especial ilusión y bueno vamos a ver bueno mirar viene así bueno viene bien tapadito y a ver a ver a ver a ver vamos a levantar así ay está aquí está aquí y viene una cajita lo voy a lo voy a retirar porque también viene otra cosita aparte que no sé si sacar primero lo voy a sacar primero porque viene también un catálogo de madre mía lo que pesa esto viene un catálogo de Lucas no uy viene un catálogo de Lanarte madre mía madre mía de Lanarte y Verbaco porque son dos marcas que están asociadas mirar Lanarte y mirar y Verbaco es un catálogo del 2021 2022 si veis algún kit en este catálogo que vamos a ver ahora mismo lo voy a ver con vosotras y no estuviera en la web escribir un email a la web con el con el kit que que os gusta que habéis visto aquí en el catálogo y yo creo que os lo pueden traer sin ningún problema vamos a empezar mirar veis Lanarte Dress George Doll no sé lo que y Verbaco bueno pues serán las tres marcas que están asociadas bueno vamos a empezar por aquí y a ver a ver que trae ah bueno mirar lo primero que nos dice es que estas dos casas de kit trabajan con DMC y con telas Sveigar y madre mía madre mía lo que hay aquí bueno esto necesitamos aquí ni se sabe para poder verlo todo supongo que bueno pues que está que va todo por por temáticas y que bonitos que bonitos son hay algunos bueno la gran mayoría que son que son unos clásicos wow me encantan me encantan estos dos que bonitos son son preciosos preciosos que bonitos son y además por lo que yo he leído en la en la web de de punto y arte hay algunos que vienen en aidas otros que vienen en linos pero son unos linos de un count mirar estas que tienen un montón de de éxito lady pink y lady blue creo que se llaman así no me hagáis mucho caso que que muchos de estos kits ay este me encanta también es precioso vienen en un lino con unos count que yo no la verdad que no he tenido nunca y me causa mucha curiosidad que bonito de cosas de jardín flores mirar los girasoles y las calabazas que ya sabéis que que me encantan ay mirad esto que antiguamente era que se le daba aquí a esta manivela así así para sacar para sacar agua de de algún pozo que bonito que bonito es no me digáis que no son bonitos veis bueno la verdad que ay mirar este tiene muchísimo éxito y yo lo he visto hecho y queda precioso yo lo llamo el balcón de las flores y queda muy bonito bueno estos son unos clásicos ah es que bonita esta esa mujer esta es también alguna de ellas a ver si está aquí alguna de ellas la he visto yo mirar esa la he visto bordada esta la he visto bordada y esta la he visto bordada y de verdad quedan espectaculares con una resolución que bueno impresionante bueno y aquí tiene veis va por va por temáticas estos dos también son dos clásicos además son dos kits muy 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 vendidos mira que bonito el ciervo ah que bonito oh que bonito bueno yo es que yo con yo y los animales ya sabéis que yo tengo un algo con los animales no sé el qué pero donde aparecen animales es que me encantan mirar estos están en la web que yo no los conocía y esos están en la web y este es súper tierno la mamá con el bebé mirar ositos bueno como podéis ver hay de todo esto es punto diamante y bueno ahí hay cojines bastidores tijeras ah ropa de para hacer ropa de muñecas eso es lo de el dress jordolo algo así que tendrán que ir para hacer ropas para para muñecas y aquí en esta otra parte bueno pues tenemos verbaco mirar estos cojines me encantan me parecen súper monos y mirar qué bonito bueno aquí tenemos la sección de de cojines de animales de como de paisajes o marineros más animales madre mía cuántos animales cojines y más cojines esto es la parte infantil podéis participar con con el kit que queráis esta es la parte infantil medidores y bueno pues aquí está mirar este me encanta ese me gusta muchísimo los gatitos bueno ya sabéis que yo aquí donde aparece un gato me vuelve loca este me gusta muchísimo pero desde hace un montón de tiempo junto con este y esto es pues un punto de cruz así modernista y bueno pues mirar los casi que monocolor que son tan tan conocidos veis madre mía hay para para elegir insectos más cojines bueno pues más zona infantil marcadores de libros kit para para niños más marcadores de hilos uy de hilos esto más infantil para hacer bolsitas para guardar en los armarios y dar olor o para bueno en fin esto es es esto no es punto de cruz esto ya son los cojines estos que se hacen la verdad es que yo no sé cómo se hacen estos cojines que son que quedan así como si fuera una una ferpita mirar esto es para hacer alfombras mantelerías más mantelerías y bueno más o menos mirar aquí hay más punto de cruz yo es que claro a mí es que lo que me gusta es el punto de cruz más cojines y más mantelerías bueno bueno mirar y aquí está por si os llama la atención lo que os he dicho antes de lo de a ver de lo de hacer la ropa a las muñecas ¿dónde está? mirar mirar qué curioso madre mía esto en mi época cuando yo era niña me hubiera encantado vamos que yo me las apañaba y le hacía la ropa a mis muñecas le hacía sus propios diseños mirar con patrones esto está súper chulo bueno este es el catálogo así un poquito por encima porque es que es enorme y ahora os voy a enseñar el quiquillo elegido que no sabéis cuánta ilusión me hace madre mía de mi vida viene en una eso como os he dicho antes en una cajita mirar os lo pongo así y os voy a enseñar que esta es la parte de atrás de esa cajita y aquí bueno pues nos pone sugerencias de de kit que nos pueden gustar en función del que hay aquí dentro y bueno voy a desvelar ya la la sorpresa mirar 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 qué kit elegido madre mía de mi vida qué preciosidad no me digáis que no yo la llamo la chica azul es de es un kit invernal me encanta el invierno y el azul es que se juntan dos características que me que bueno pues que me encanta a mí el invierno me chifla y el azul yo todo lo que tenga azul me vuelve loca y bueno esta carita de esta niña sujetando esta esta hoja ya seca tan tan característica para mí que tiene mucho bueno para mí me trae muchos recuerdos tiene mucho valor y y es que me encanta tiene una cara tan bonita esta niña y este kit lo he visto ya bordado y si es bonita la foto bordado ya ni os cuento y bueno voy a ver que esto viene precintado a ver claro tengo aquí la tijerita de antes y bueno mirar por ahí están apareciendo los colores que bonito que bonito que bonito por favor a ver así y a ver esto como es a ver a ver vamos a ver a ver como viene esto voy a esperar que lo voy a sacar porque el gráfico no se puede enseñar por el copyright pero a ver es que yo es la primera vez que tengo un kit de estos y no os puedo a mirar a ver os voy a enseñar solo una esquinita el gráfico es como si viene doble por un lado viene la parte solo a bordar sin sin lineal y la otra parte veis está con el lineal más sobresale más el lineal que las cruces y aquí sin lineal y a ver bueno el gráfico viene en folios y a ver un momentito vamos a ver esta es la leyenda y la leyenda a ver es que ya os digo que es la primera vez y vamos a ver mirar aquí esto serían los colores combinados y tenemos que sería cruz completa coger una hebra de cada color y así haríamos el color combinado y de esto que pone aquí entre paréntesis 17 18 17 18 19 21 eso lo voy a ver luego cuando veamos los los hilos porque no estoy muy segura de lo que puede ser quizás a lo mejor el 41 42 que sea el mismo no lo sé lo vamos a ver luego cuando cuando veamos los hilos pero por lo menos para saber interpretar un poquito este gráfico luego aquí esta columna esta que veis aquí son cruces completas y tenemos esa columna está dividiendo la parte blanca que sería cruz completa a dos hebras y la parte que tienen aquí rosa sería cruz completa a una hebra y mirad todo lo que está en la parte blanca lo tendríamos que hacer cruz completa a dos hebras y todo lo que está en la parte rosa es cruz completa a ver lo que está en la parte blanca son cruz completa a dos hebras y lo que está en la parte rosa es cruz completa a una hebra y aquí es aquí viene color combinado sí entonces lo que yo no sé que aquí pone dos más tres tres más lo que no sé aquí en estos colores combinados esto lo tengo yo que ver porque ahí no entiendo yo qué es exactamente lo que quiere decir y como es la primera vez que yo tengo un kit de esto y lo acabo de abrir con vosotras lo tengo que estudiar bien pero no os preocupéis porque yo os voy a hacer otro vídeo iniciando el kit y ya todas las dudas que me surcan ahora mientras que os explico este gráfico pues en ese vídeo iniciando el kit pues intentaré resolver luego tenemos esta otra columna la azul que es para medio punto aquí está para medio punto y este medio punto pues se haría con una hebra pone coger una hebra de seis que tiene el de seis cabos luego aquí tenemos el punto lineal que también está dividido como en dos como en dos columnas lo que aparece en la parte izquierda es que el punto lineal hay que hacerlo a dos hebras y lo que aparece en la parte derecha es que el punto lineal lo tenemos que hacer a una hebra y luego tenemos el nudo francés y esta columna es para el nudo francés y el nudo francés en este kit en concreto habría que hacer de dos hebras la verdad es que es muy intuitivo está muy muy bien explicado y y nada mirad aquí también viene el medio punto como hay que hacer esto me lo tengo yo que leer bien porque lo que me surge es esta duda y bueno la verdad que eso me surge la duda esta que tengo que averiguar a ver a ver cómo a ver cómo es y bueno pues este es el la leyenda ya os he enseñado el gráfico viene es todo y los y los de mc y este kit está viene en lino y a ver es un lino 100% lino y pone 12 agujeros por centímetro es la primera vez que tengo un kit por lino la verdad bueno mirad qué bonito mirad es así voy a abrirlo aquí está la agujita ahí está y a ver uy el link tiene bastante bien almidonado si mirad super almidonado mirad casi que se pone de pie y mirad la trama se ve bastante bien y bueno yo lo voy a bordar aquí voy a bordarlo en este en este lino a ver a ver qué tal me resulta que os gusta el que os gusta el kit que os encanta el kit pero no queréis bordar el lino ya sabéis la idea que yo os he dado siempre cogemos cambiamos la tela y todo el mundo tan contento por la tela que nosotras estemos más cómodas de verdad porque esto es un hobby y los hobbies son para disfrutarlos para relajarnos y no vamos a estar bordando en algo en lo que no estamos a gusto no 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 esto es para para eso para disfrutarlo y si bordarlo aquí supone no disfrutar del kit solución la hay esta tela se cambia por otra con la que más nos guste la que más cómoda gastemos y ya está y los colores hay colores tan preciosos y traen un montón traen muchísimos a ver a ver cómo os enseño yo esto esperar vamos a ver ay ya he averiguado ya sé lo que es esto ya está lo acabo de ver ahora mismo con los hilos lo voy a quedar aquí para poder explicar mirar ah bueno las hebritas no son no trae hebras hebras largas que colores ay estos azules si es que me vuelve loca el color azul me vuelve loca mirar estos serán los tonos de de la piel estos serán los tonos que trae la chica que trae la hoja que sujeta a las chicas mirar veis que son tonos que son tonos rojizos que supongo que será con estos tres tonitos ay que bonito y os voy a explicar la aguda esta que yo tenía mirar el 15 no el 17 y el 18 es el mismo color el 19 y el 20 es el mismo color entonces aquí nos dice que tenemos que hacer un color combinado con el hilo que está en la posición 36 con una hebra del color que está en la posición 36 y con una hebra que está en la posición o 17 o 18 ¿por qué? porque el 17 y el 18 es el mismo color y así pasaría pues con 19 21 con el 22 23 ¿veis? o sea que el 19 y el 21 debe de ser el mismo color madre mía madre mía mirar que bonito que bonito por favor que bonito estos colores a mí es que me es que me encantan mirar aquí está el 21 no lo quiero toquetear mucho porque no están enganchados y ¿veis? ¿veis? a ver que coge una hebra del otro color es el 19 20 y 21 esos tres es el mismo color mirar que verdes agua que azules marinos ay que bonito que bonito y tonos marrones que estos serán estos tonitos marrones serán para el pelo qué bonito es qué bonito es me encanta me encanta bueno ya me diréis en comentarios qué os ha parecido que de verdad animaros es va a ser un sal muy 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 bonito para mí va a ser un sal especial ya os digo porque voy a participar en él con este kit de lanarte va a ser mi primer kit de lanarte que borde que espero que hayáis estado un ratito entretenidas cualquier duda me la dejáis en comentarios que yo intento resolverla o cualquier duda mejor me la dejáis en comentarios que como yo voy a hacer otro vídeo iniciando este proyecto pues ahí voy a aprovechar para resolveros todas las dudas acordaros utilizar el cupón VIL25 un 25% en cualquier kit de la marca verbaco y lanarte y bueno que os espero a todas en el sal que espero ver vuestros avances que me encanta me encanta ver como avanzan esos proyectos esos kits en los que les ponemos tanta ilusión y nada que hasta aquí llega el vídeo de hoy si os ha gustado darle un dedito para arriba espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós no no